La gala internacional Property Awards 2022, conocida en el sector como los Oscars del ámbito inmobiliario, ha querido reconocer el trabajo de tres empresas alicantinas. El evento, celebrado en Londres, ha reunido a las firmas más potentes del sector en Europa, entre las que se encontraban promotoras, arquitectos, inmobiliarias, diseñadores de interiores, entre otros muchos agentes del sector. Las tres empresas que han obtenido este reconocimiento. Con sus proyectos, Sunset Cliffs se alza con el galardón. A la categoría Residencial High Rise Development, ubicado en Benidorm. Se compone de dos torres de 280 viviendas en total y Flamenca Village en Playa Flamenca, en Orihuela Costa. En segundo lugar, Sonium, perteneciente al grupo Marjal, que recibió el galardón a mejor propiedad residencial de España por su proyecto Signature Villa Tomillo de la Dehesa de Campo Amor. Esta villa cuenta con 570 metros construidos y más de 400 de terraza y zonas de exteriores. Y la última empresa alicantina galardonada ha sido la promotora Aile Building, galardonada junto a Chamizo Arquitectos, en la categoría de Mejor Residencial Múltiple, gracias a su proyecto Conjunto San Juan Beach. Con estos reconocimientos, las empresas inmobiliarias alicantinas consiguen posicionarse en el foco internacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!